... ... ... ... parece que esta grabando son cuatro guantes, usted me tiene que ayudar son cuatro guantes si no tiene ahí una caja de peca hay dos rojos esos rojos pasenlos para mi todas las cañas acá abogado aquí abajo ven que las otras no pueden porque están enredadas el animal ya viene cerca abogado a mitad de carreta pues ya vino un manillito ya vino un manillito de carreta ya está mirando la caja que no tiene hay una sola ah ya ya que no entra mucho y tenemos a Tony Olino peleando un azul no 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?